Bueno, Mercy, ¿de acuerdo? Un clásico. Vale, vamos a ver la sabiduría de Mercy, ¿de acuerdo? Sería en este caso, bueno, tiene su bastón, el bastón caduceo, que si lo mantiene pulsado, sana un aliado y si lo mantiene pulsado con el otro botón, pues aumenta el daño que infringe, ¿de acuerdo? Luego lo puedes cambiar por la pistola. Y tienes el ángel de la guarda que huelas hacia un aliado y que resucitas. Resucitación y el descenso angélico, que haces una caída ralentizada, ¿de acuerdo? Para ver, bueno, la pistola que tienes, esta. Hace bastante daño, ¿de acuerdo? Puedes volar, puedes curar. ¿Lo veis? Con esto curaríais a los aliados. ¿Vale? Y el C, potencia los disparos. Que no le va a matar la vida ahora. Y aquí vale, lo resucitas. Y luego su última, ¿de acuerdo? Puedes hacer aquí que vaya curando a todos, volando. ¿De acuerdo? O que vaya haciendo daño. No te preocupes, te curaré. De acuerdo, prácticamente Mercy lo ideal es utilizarla en este caso de... utilizarla en este caso de... de Heal. ¿Vale? Aunque hace bastante daño, pero para hacer bastante daño tenéis que dar justo en la cabeza. ¿Lo veis? Si dais en la cabeza hacéis muchísimo daño. Si dais en otra parte del cuerpo necesitaréis mucho más disparos. ¿Vale? Vale, también otra manera de usarla es volando y disparando. ¡Pum! Aparte que cura bastante rápido. Listo. Vale, pues venga, vamos a echar una conversión. ¡Pum! La desviación delta de un rayo Q es aproximadamente... ¡Toma poder! ¡Toma poder! ¡Toma poder! No recuerdo la fórmula. ¡Espabila, viejo! ¡Talón te está utilizando! ¡Una hormí! ¡Eh! ¡Que te estoy hablando! ¡Hala! ¡Ahí hay otra! ¡Unas criaturas maravillosas! ¡No, se ha salido de madre! ¡Ahí está! ¡3, 2, 1! ¡Llegan los atacantes! ¡No! ¡Ahí está! La barrera está casi La barrera se ha saturado La barrera reiniciada La barrera pierde fuerza Vamos, vamos, vamos Adiós a la barrera Nada, nada, nada 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 Ta-ta-tam La barrera no aguantará mucho más La barrera ha caído La barrera está casi agotada No, 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 no me he vendido Me han vendido Me han vendido Venga Tan-tan-tan-tan La barrera se acerca de su destino Oh Que hacía un desastre Hacía un desastre Listo Vamos por valor a alguien ¿Qué tal? ¡Suscríbete!